Usted puede participar, 10 minutos con Magui, 10 minutos con Magui, ya va a comenzar. Hoy les traigo dos temas bastante interesantes y que ojalá que podamos contar con el apoyo de todos ustedes. Hoy hay un caso en especial con un niño de 10 años que se llama Jordan, que bueno, les confieso algo. Estamos aquí desde las 7 de la noche y Jordan ha estado súper alegre, lleno de vida. Bueno, es un niño admirable, que ojalá ustedes que están ahí en casita lo estuvieran viendo acá con su alegría, con su entusiasmo, con sus bailes. Bueno, es un niño que contagia cualquiera y tenemos acá a doña Lucía, a la mamá. Doña Lucía, un bienvenido, que nos viene a contar un poquito del caso de Jordan, ¿podrías comentar? Gracias. Mucho gusto. En el caso de mi hijo, él es alérgico crónico, y el tipo de alergia es que él no puede tomar medicamentos contigo. El medicamento que toma le produce alergia, que al pienso, padece el físico, hay que operarla y por eso no se puede operar. La verdad es que no se puede operar, porque ya le hemos hecho varios exámenes para eso. La caloría, ¿no? Saber que él tiene que aguantar su dolor, saber que muchas cosas que no puede hacer, que no puede hacer. Y él quisiera ser un niño como todos, que juega bien, casar, baila, apreciar el ron, a veces lo hace. Sí, no lo matamos. Pero yo muchas veces digo que es un niño. Sí, no, yo es que es un niño. Y si ustedes, bueno, realmente estoy sorprendida que estoy con, además con doña Lucía, con Adriana. Ella viene del Centro de Educación Especial de Santana. Y estábamos hablando aquí un poco del caso de Jordan y también del bingo que estamos organizando allá en Santana. Bienvenida, Adriana. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Adriana Jones y yo soy una de las funcionarias, la terapeuta de lenguaje del Centro de Educación Especial de Santana. Y bueno, aquí, hoy en compañía de ella Rocío, pero yo con mi parte vengo a promocionar el bingo, que se va a hacer el próximo sábado. Más adelante vamos a hablar de él. Ah, por supuesto. No, y este, bueno, como les estaba comentando, estábamos ahí reunidas y estábamos hablando de temas muy interesantes, en especial en el caso de Jordan. Y les estaba comentando a ella es que lo que más me sorprendió de este caso es la actitud de Jordan, de que tan solo con 10 años y a pesar de que tiene alergia crónica, él se ve alegre, se ve jubial, toma su situación de forma muy madura para su edad y es admirable, es admirable. Y ojalá que toda la gente que nos está escuchando, en especial en Guadalupe, se puedan unir a esta causa y podamos tener todo tipo de colaboración de ustedes, porque lo que nos comentó doña Rocío, hay unos exámenes genéticos que se tienen que realizar en Panamá, que tan solo esos exámenes cuestan 200 dólares y además tienen que hacerse otros exámenes en Francia y en total son como 2.000 dólares. Y ojalá que podamos contar con todo el apoyo de ustedes, incluso Canel, que es el que está organizando un evento con ellos, está buscando, bueno, todo Costa Rica si es necesario, algún lugar para poder realizar este evento donde ya tenemos toda la colaboración de cantantes y ojalá que en Guadalupe se puedan unir y nos puedan llamar y decir, uy, vea, nosotros nos prestamos para esta humilde causa, porque realmente para eso estamos, ¿verdad? Si hay alguna dificultad o así, podemos unirnos todos como seres sociales que somos y pues ponernos una mano en el corazón, ¿verdad? Claro, mi amor, muchas gracias por esas palabras tan lindas. Yo creo que nadie lo puede expresar como expresamos. Muy importante, mi reina, de aclarar muy bien lo que es la institución. Eso sí, tenemos que dejarlo clarito. Ya ahorita le voy a dar la palabra. Vamos a tener la primera actividad para Jordan, es un niño lindísimo y ya va a estar en YouTube para que todos lo conozcan. Recuerden que todo lo que hacemos está en YouTube. Jordan va, vamos a tener una actividad en la clínica del doctor que estaba aquí, ahora el doctor Carranza. Vamos a hacer la actividad, ya tenemos el lugar y a toda la gente linda de Guadalupe tenemos que recaudar primeramente por lo menos unos 500 dólares. Yo sé que muchos artistas van a estar con nosotros, nos van a ayudar. Yo confío, así como la gente linda de Venecia está haciendo esa actividad para desarrollar los objetivos que tienen ellos con esa actividad, eso es lo que este programa busca, que el pueblo de Costa Rica tomemos las cosas nosotros por nuestras manos y empezar a hacer la diferencia. Entonces, ahora nuevamente, para que me le preguntes a ella todo lo técnico referente a la escuela, para que la gente sepa, para que la gente sepa por qué van a ir a ayudar. Nosotros estamos seguros, Man y yo estamos seguros que la gente de Pozos de Santana, y todo Santana, y todos los alrededores de San Antonio de Vilén, Escazú, toda la gente linda. Yo sé que vamos a tener más de mil personas, vamos a lograrlo. ¿Cómo es que se llama el centro donde va a estar? Va a ser en el seminario San Ezequiel Moreno, de los padres Agustinos Recoletos en Pozos de Santana. ¿Empezamos a qué horas? A las 2 de la tarde, el sábado 28. Empezamos a las 2 de la tarde. Gracias a ustedes, todos los que estén llamando hoy, el Bingo Multicolor regaló una cena para apoyar a esta actividad, para que ustedes, amigos, llamen, estén aquí con esta actividad, que de verdad lo vamos a hacer, lo vamos a lograr, vamos a lograr más de mil personas, vamos a lograr crearle a los niños de educación especial, del centro de educación especial de Pozos de Santana, vamos a empezar a darles más diferencia, ¿verdad? Porque queremos que en menos de 2 años sea una realidad la escuela y que ya sea escuela.